Hola, mi nombre es Valentina Delfín, soy ingeniero comercial. Durante casi toda mi carrera he trabajado en la industria financiera y por lo mismo me empezó a surgir la duda de si estudiar un MBA o un máster. Finalmente me decidí por un máster en Digital Innovation, en LSE, para lo cual Next Step fue clave en el proceso de postulación y todo el acompañamiento en este viaje de quedar en la universidad. Y bueno, finalmente aquí estoy, en Londres, ya terminando mi máster y la verdad es que a pesar de que este ha sido un año muy difícil bajo una pandemia mundial, debo decir que para mí ha sido sin dudas el mejor año de mi vida, sobre todo porque además me salió la oportunidad de trabajar, quedarme aquí trabajando en Europa, lo cual es un sueño para mí. Así que los invito de verdad y de todo corazón a cumplir este sueño y tener el mejor año de sus vidas.